Integrantes de la Organización de Mujeres Emprendedoras del Istmo hicieron la donación de caretas de acetato para las enfermeras del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de la ciudad de Juchitán. Señalaron que previamente habían hecho la captación de recursos para celebrar el primer aniversario de esta organización. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria que se presenta, decidieron invertir los recursos para elaborar estas protecciones. El día de hoy venimos a hacer entrega de 100 caretas que mis compañeras y yo que conformamos esta organización realizamos hace un par de días, estamos trabajando, somos 15 mujeres. La iniciativa surgió de una de mis compañeras que aquí está presente, el donar estas caretas al hospital porque estamos viendo las necesidades que tiene nuestro hospital aquí en Juchitán. La verdad, este sueño Dios lo puso en el corazón de ella y nosotros pues decidimos apoyarla, trabajar y los recursos salieron obviamente del trabajo que ha hecho May a través de rifas y otras actividades. Para la elaboración de las caretas participaron de manera activa las 15 integrantes de esta organización. Tiene acetato, el acetato especial que nos manejaron el número y el grosor. Trae Fomi, que es la banda que protege la parte de la frente. Trae el elástico de la medida y el tamaño que ellos nos dijeron y trae una bandita aquí de papel contact que es para que no haya roce nada más, por cuestión del filo y nada. Inicialmente se elaboraron 100 piezas, pero se tiene previsto realizar algunas más para hacer las entregas al personal de protección civil de esta ciudad y elementos del heroico cuerpo de bomberos y así seguir colaborando para estos sectores que se encuentran enfrentando de manera diaria con pacientes sospechosos de COVID-19. Reportó para Meganoticias, José Luis López.